Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, este es un poquito diferente de lo normal no sé si os habéis dado cuenta que en los últimos capítulos que he estado subiendo he dejado unas pequeñas pistas de que iba a haber una serie de cambios en el canal y que íbamos a tener un nuevo estilo de vídeos y tal pues bueno, aquí está este vídeo del que estamos hablando a ver, como modo de introducción os diré que bueno, hace poco soy partner en TGN y tiene un servicio en específico que es como una especie de network, que es una bolsa por decirlo de alguna manera, donde puedes entrar en contacto con otras personas también partners de TGN y bueno, poner un aviso con tu estilo de videojuegos y tal y dejar un aviso para aquellos que quieran hacer colaboraciones contigo y hace poco entré en contacto, bueno, recibí de todo, ¿vale? de todo, desde Minecraft a los tutis y nada, hace poco entré en contacto con una persona que compartía gustos conmigo la verdad es que somos muy pocos, muy muy pocos del tiempo que llevo grabando me encontré con muy pocas personas así y la verdad es que bueno, estuvimos hablando, nos llevamos muy bien y hemos llegado a un acuerdo pues de establecer como una especie de conexión entre ambos canales y grabar pues diferentes vídeos y tal y bueno, pues la verdad es que, no sé, me llevo bien con esa persona me gusta y tal, hablar con él entonces, pues y qué más adelante, ¿no? así que nada, hemos llegado a un acuerdo de entrar en una serie de grabaciones y de series pero bueno, no me enrollo más y lo presento aquí está el señorito, se llama Roberto su nombre de persona real es Roberto, pero en YouTube lo conocéis como Dar8Beto hola, ¿qué tal? encantado de estar aquí, de conoceros y muchas gracias por invitarme puru puru, lady, o como prefieras que te llame como quieras, como quieras, realmente como quieras y nada, su canal principalmente consiste, pues, grabada de todo, ¿no? ahora mismo está grabando Kingdoms of Amalur la verdad es que es un RPG fetín, vamos, o sea, una pasada de RPG y bueno, ha grabado The Witcher, Skyrim, el Dragon's Inquisition os pondré un enlace en el vídeo por si queréis ir y acudir a su canal ya que yo estoy grabando el 2 y tal y bueno, sobre todo graba género de RPG, ¿no? como yo y la verdad es que no tiene ningún desprezo en su canal os dejaré en la caja de descripción del vídeo el enlace y bueno, por el vídeo y tal o sea que ir a visitarlo porque... chachi piruli y nada, hemos llegado al acuerdo de que, bueno, pues como nos gusta así el mismo tipo de videojuegos y tal pues hemos llegado al acuerdo de grabar Borderlands 2 que es rollo RPG shooter y de compartirlo en los canales yo grabaría la historia principal y él grabaría la DLC así que nada presenta tu canal pues, cuéntanos bueno, más de lo que has presentado tú creo que ya no puedo presentar yo de hecho agradezco lo bien que has hablado en un momento de mi canal no tengo palabras para agradecerlo y tal como dice ella subo género RPG al igual que ella vais a encontrar prácticamente lo mismo o cosas muy similares de lo que ella hace aquí en su propio canal pero bueno, claro siempre con diferentes puntos de vista ella tiene su forma de comentario mis estupideces aparte eso lo tenemos todo en verdad o sea que realmente sí y bueno, tal como dice ella en un principio la idea será la de hermanar de alguna manera los dos canales para hacer colaboraciones en gameplays de diferentes juegos siempre que tengan temática RPG o MMO el juego el juego al que vamos a empezar una serie cooperativa va a ser Borderlands 2 como ella ha dicho ella subirá aquí en su canal la trama principal el juego tiene varios DLCs yo en el mío en principio voy a subir el primer DLC que viene después de la historia y luego pues nos iremos turnando entre su canal y el mío para seguir subiendo series o sea para seguir subiendo DLCs de este juego etcétera si lo seguís viendo bien y os gusta cómo va la serie etcétera y habrá pues colaboraciones en gameplays cerrados digamos como puedan ser a lo mejor un multijugador de Dragon Age o de Mass Effect cosas por el estilo pues serán partidas cerradas y ella a lo mejor en su canal subirá partidas random a lo que sea conmigo yo en el mío lo mismo con ella y luego aparte estarán las series que dividiremos de alguna manera este juego ha salido así historia por un lado DLC por otro habrá otros juegos quizás que juguemos que sean de una historia única y a lo mejor lo hacemos capítulo en su canal capítulo en el mío y vamos rotando ya iremos viendo pero muy contento muy muy contento como dice ella es muy difícil encontrar gente afín a este género de los RPG y estoy muy contento de de haberla encontrado me siento también muy cómodo en su presencia muchas gracias y espero y espero que que de aquí en adelante pues salgan grandes gameplays que tiene pinta de que va a ser así de que vamos a tener diversión a casco porro en un principio seríamos dos tres personas depende de los horarios ¿no? puesto que este fin de semana o sea hoy es viernes vamos a estamos grabando este vídeo y seguramente esta noche pues empecemos ahí a saco a grabar Borderlands y mañana también entonces el tema de los horarios está un poco complicado y como digo pues en un principio seríamos dos o tres personas depende ¿no? depende si nos podemos poner de acuerdo y tal esa tercera persona falta porque me la presenté a ver cuándo será el día pero básicamente es eso o sea dos o tres personas a lo mejor yo meto a alguien más no lo sé no lo sé todavía no es muy seguro pero en un principio sería eso colaboración entre nosotros dos y lo que surja ¿no? no sé es más pesado por favor y nada simplemente pues eso o sea en un principio sería eso y a lo mejor pues luego algún eso como bien has dicho tú alguna partida random de lo que sea o sea que sin ningún problema ¿y qué más iba a decir? ¿qué más iba a decir? no yo creo que eso era todo no sé tenía algo en la cabeza de que iba a decir pero ahora no sé qué era no sé pues nada la verdad es que ha sido una buena oportunidad el hecho de entrar en TGN y conocer sí a ver tengo pensado hacer muchos más vídeos seguir con mis series ¿no? con Dragon Age con Transistor con Guild Wars 2 porque son muchas series pero bueno poquito a poco ¿no? o sea poquito a poco vamos a ir haciendo las cosas y tal y sin problema pues por mi parte eso era todo ¿algo más que añadir? poco más poco más que añadir la verdad muy contento de estar aquí otra vez me repito lo sé soy como al ajo y nada yo espero que sea más que bien recibido que sea tolerado aquí que que os caiga bien por así decirlo que que me aguantéis bueno no sé exactamente si estoy usando las expresiones correctas pero creo que me entendéis perfectamente eso era lo que iba a decir ves como yo es que tengo memoria de pesto lo que iba a decir básicamente es que bueno que a mí lo que más me gusta del tema de YouTube y de las redes sociales es poder hablar con la gente que está al otro lado de la pantalla entonces si alguno cuando vea las series o lo que sea tiene alguna opción o alguna idea mejor de como estamos nosotros grabando las cosas o dirá oh pues mira podéis hacer esto en un canal y esto en otro que lo deje sin ningún problema y bueno se plantea la cosa siempre desde el respeto nos planteamos la cosa lo hablamos vemos como hacemos los vídeos o lo que sea o sea la interacción con vosotros como es aceptada la serie si les gusta la gente si nos gusta entonces poquito a poco entonces también queremos conocer un poco vuestra opinión al respecto claro que a lo mejor nosotros vamos a plantear por ejemplo esto mismo del Borderland historia principal en su canal algún DLC en el mío o lo que sea y a lo mejor vosotros decís por comentarios oye pues yo prefiero que os dividáis todo entre los dos canales a capítulo cada uno pues yo que sé ¿sabes? podéis comentarlo nosotros por supuesto lo vemos lo valoramos y según lo que podamos gestionarnos con el tiempo porque claro ponerse de acuerdo dos personas es complicado para esto de de grabar entonces según como vaya surgiendo todo pues por supuesto siempre tendremos en consideración todo lo que tengáis que comentar que pueda ser beneficioso o vosotros a fin de cuentas que soy el público de alguna manera sois los que mandáis como queréis ver las cosas entonces claro nosotros tenemos que hacerlo de la mejor manera posible que sea siempre sea en confort a vosotros exacto muy bien pues yo creo que eso es todo ¿algo para despedirnos? que espero que de aquí se forje una gran alianza y que tengamos chorro tropecientos mil gameplays por ahí cooperativos liando la parda yo anuncio yo anuncio al igual que ella luego anunciará cosas en mi presentación en mi canal yo anuncio que una vez me entre la risa floja deberéis quitaros los cascos y abandonar la habitación pues eso porque tú no tú no sabes cómo me río yo porque si no en serio o sea no lo sabes entonces esperemos que no coincidamos que choquemos los dos con risa floja porque yo aviso que cuando empieza mi risa floja sería parda o sea es para soltar el mando en la mesa el teclado lo que sea y todo sería pardísimo así que avisados que estáis no ya si ya me imagino o sea yo también si empiezo a reírme una vez que empiezo a reírme o chillo porque me encuentro algo que me dé asco lo que sea esto va a ser va a ser épico va a ser pues nada despídase pues nos vemos de aquí en adelante espero que cuando se estrena la serie de Borderlands sea de vuestro agrado y no prometo ser lo más civilizado del mundo pero tampoco ser extremadamente cafre algo que sea tolerable algo que sea tolerable pero divertido queremos hacer una serie que os lo paséis bien con los dos estupendo pues si no como este es su canal le hacéis saber a ella que me puede barrer hacia afuera decir oye echaste intruso de aquí y yo me voy tranquila eso ya se verá pero bueno en fin muchas gracias por haber estado en este vídeo igualmente muchas gracias por invitarme y nada nos vemos en el próximo en su canal y en el mío así que chao 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 chau 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 chau